¡Suscríbete al canal! 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 feminismo, una mujer de pensamiento universal, que se preguntaba sobre el universo, sobre la vida, sobre la mente, sobre los sueños, y que fue la que comenzó, creo, en lo que hoy es México, este larguísimo camino por la defensa de los derechos de las mujeres, de poder estudiar, de poder escribir, de poder decidir si te quieres casar o no, de poder dedicar tu vida al desarrollo intelectual, al desarrollo espiritual, y que nos dejó una obra maravillosa. Y que era de fama internacional, decían que si, algunos trajeron España, Londres, si vas a México tienes que conocer a Sor Juana Inés de la Cruz. No, era una celebridad en su tiempo, la celda del convento en el que se recluyó desde muy joven, era visitada por los virreyes, las virreinas, por la intelectualidad, la correspondencia que mantenía con algunos de los más grandes pensadores de su tiempo, es de verdad un orgullo que contemos con una mujer como Sor Juana. Es decir, era rockstar. Sí, sí. Pero, ¿por qué entonces se pudo borrar de la historia tan fácilmente a las mujeres? Porque creo que tiene que ver con algo mucho más profundo, y que también es histórico, tiene que ver con el patriarcado. Ah, claro. Y tiene que ver también con la forma en la que se construyó por muchísimo tiempo la idea del lugar del hombre y de la mujer, el famoso binarismo, de las esferas separadas. El espacio público, el espacio de las ideas, el espacio del raciocinio, es el de los hombres. El espacio privado, el espacio doméstico, el de las emociones y los sentimientos, está en casa. Es decir, en ese espacio privado que no se ve, y en el que el hombre transita, los dos, en el hogar, como para esa parte como emocional que le proporciona a la mujer, y en el público. Es donde se deciden las cosas importantes del mundo. Eso, las cosas importantes, como si el otro no fuera importante. Exactamente. Porque a lo mejor no es tanto el dividir entre estos dos ámbitos, sino el decir que uno es importante y el otro no. Sí, porque es asimétrico, no es que estuvieran en la misma posición, son esferas asimétricas. Y cuando las mujeres, no es que las mujeres no escribieran, empiezan a escribir y empiezan a visibilizarse sus obras, su trabajo. Es decir, es menor lo que escriben, no es muy emocional, es literatura, es romántico, es... No, yo creo que lo interesante y lo que se ha develado acá desde la teoría feminista, las historiadoras que se han abocado a recuperar a las mujeres para la historia, es que lo que se viene diciendo es que en realidad necesitamos esa percepción mutua. No es borrar lo que los compañeros han escrito, no es eliminar, sino necesitamos la percepción, la mirada, la visión, las experiencias de las mujeres y cómo ven las mujeres el mundo y cómo las mujeres como Sor Juana veían el mundo, por ejemplo. Pero tú lo que acabas de tocar es muy interesante porque hablabas de cómo no solamente invisibilizan a las mujeres, sino que invisibilizan incluso a todo un sector del pensamiento. Como por ejemplo los socialistas dentro de la Revolución Mexicana, pues prácticamente fueron borrados o fueron colocados en su mínimo nivel de expresión, que ese es el caso de Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto, que es una de las grandes figuras. ¿Qué tan importante fue en realidad Felipe Carrillo Puerto? Le pregunto al otro Felipe. A mi tocayo. De Felipe a Felipe. Con muchísimo gusto. Por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto es un personaje extraordinario, que es una desgracia que sea tan poco conocido. No debe haber estampita en la papelería. Seguro que no. Seguro que no. Ni en las exposiciones, ni en las conmemoraciones. Qué bueno que el gobierno del expresidente López Obrador, con el apoyo del Congreso, haya decretado 2024 como el año de Felipe Carrillo Puerto. Porque durante todo el 2024 ha habido una enorme cantidad de celebraciones, de conmemoraciones, de reflexión acerca de un personaje poco conocido, y que sin embargo llevó a cabo uno de los experimentos revolucionarios más importantes y más trascendentes. Más radicales. De nuestra historia, porque como decía el FIS hace un momento, toda esta vertiente socialista, la más radical de nuestra historia, ha sido ignorada, ha sido hecha a un lado. Porque la palabra socialismo causa un sol, porque nosotros venimos de una tradición de liberalismo radical que después fue subsumido con el concepto de nacionalismo revolucionario, en donde cabía todo, en donde trataron de meter con calzador al magonismo, a los liberales radicales, a personajes tan disímbolos de la revolución como Salvador Alvarado, como Felipe Ángeles. Pues como los mismos Zapata y Carranza. Todos estaban en el mismo Zapata. Todos querían que estuvieran en el monumento a la revolución, que ahí estuvieran descansando sus restos. Todos trataron de traerse los restos de Zapata, a enterrarlos junto con los de sus asesinos. Y la familia no se dejó, y los campesinos de Morelos no se dejaron. ¿Cómo va a estar Zapata enterrado junto con Venustiano Carranza? Entonces eso no tenía ningún sentido. Pero Felipe Carrillo Puerto, yo creo que representa no solamente una de las propuestas más radicales, sino una de las prácticas más radicales. Porque él sí se definía explícitamente como socialista. Y cuando fue gobernador de Yucatán en 1922, su toma de posesión, un discurso maravilloso, lo pronunció en maya. Así es. Al siguiente día salió la traducción al español. Es que solo eso es disruptivo. Sí, claro. Es radical. Es radical. Va a la raíz del problema. Sí, sí, sí. Y él definió que su gobierno era el primer gobierno socialista de América en 1922, porque lo que quería era que los medios de producción, la tierra, los telares, los ingenios, las haciendas estuvieran en manos de las y los trabajadores. Fue un gobierno en favor de los derechos de la mujer, sobre todo en favor de los derechos de las comunidades indígenas, en favor de las trabajadoras domésticas, en favor de las sexoservidoras. Hubo una cantidad de medidas que no nada más se quedaron en propuestas, sino en leyes y en prácticas que comenzaron a transformar la realidad. Y por desgracia fue un experimento efímero que no duró más de dos años, pero que dejó una huella que vale muchísimo la pena recordar y conocer. Bueno, pero además, una de las cosas que ocurrieron en este periodo es que se dio con Elvia Carrillo Puerto, entiendo el primer congreso feminista de México, ¿no? Sí, sí. Creo que eso es muy importante porque marca un precedente. Las historiadoras lo han dicho, ¿no? En 1916 fue un año muy importante para las mujeres por la posibilidad de, digamos, congregar a mujeres, casi todas maestras, que ya se asumían como feministas, muchas de ellas, entre las que participaron y más conocidas está Elvia, pero está Hermila Galindo, otra mujer muy importante ligada al carrancismo, pero creo que es de las que de manera muy clara luchó por el voto de las mujeres en nuestro país. Y otro aspecto que a mí me gustaría señalar, por un lado, hay una anécdota de Alma Reed, esta mujer que viene a Yucatán como compadre. ¿De quién fue novia, por cierto? De el otro Felipe, Felipe Carrillo Puerto, pero me parece muy interesante porque ella en Estados Unidos, en California, había defendido a un joven mexicano que estaba condenado a la pena capital y además contribuía muchísimo a transformar, ¿no? A nivel de política pública, en ese entonces no se llamaba así, las condiciones de vida de muchos sectores de la población, generalmente inmigrantes. Cuando llega y conoce a Felipe Carrillo Puerto, bueno, se enamoran, etcétera, sabemos esta historia de la peregrina, pero además hablaban de política. Y en sus memorias Alma Reed escribió y dijo, yo no sabía que lo que yo hacía era socialismo. Y lo descubrí con Felipe Carrillo Puerto. Entonces me parece que eso es, y lo descubrió creo que también al hacer su amistad con Elvia Carrillo Puerto. Una de las cosas que también promovieron fue el control de la natalidad. Hicieron vínculos con mujeres en Estados Unidos para traducir cartillas, para prevenir o para, digamos, acompañar a las mujeres de la planeación, ¿no? De cuántos hijos querían tener, etcétera. Estamos hablando de una vanguardia. Sí, totalmente. En un país de machos, en una época muy temprana. Así es. Son de las cosas que tendríamos que rescatar de la Revolución Mexicana, y más ahora que estamos en tiempo de mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que la figura de Elvia Carrillo Puerto, estoy segura que se va a empezar a rescatar aún más. Merece una biografía, por ejemplo, como otras tantas mujeres, ¿no? Pero me parece que son la vanguardia, son las pioneras, son como en algún momento en uno de sus discursos la presidenta dijo, son nuestras ancestras. Son las que nos han dejado ese legado que al final de cuentas se puede ver reflejado en los 20s, en los 30s, bueno, hasta la segunda ola del feminismo mexicano, las yucatecas, como Elvia Carrillo Puerto, ya estaban hablando de control de la naturaleza, estaban hablando del cuerpo, de sexualidad, del disfrute, del placer, etcétera, y después vinieron las de los 70s, ¿no? Resulta que no fueron las primeras. Estas que se alimentaron de la Revolución hicieron su propia Revolución, ¿no? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esa otra revolución que vamos a tener que hacer es la de la televisión, porque vamos a un corte de estación, y regresamos. ¡Auchón se va! Regresamos aquí a Chamuco TV, estamos muy contentos porque estamos platicando con Felipe Ávila y con Margarita Vásquez, y estábamos hablando, pues, de estos personajes que, no por alguna extraña razón, que no es tan extraña, No, no, es a propósito. Han sido olvidados un poquito en la Revolución, y hablábamos de la importancia de México como una vanguardia en muchas cosas, y lo hemos estado platicando en otros días con otro tema, con el tema de la reforma judicial, que ahora vamos a ser vanguardia en un tema tan importante, y ahora lo vemos recordando esto, México ha sido vanguardia en muchas cosas. Realmente la historia de México, como bien lo decía López Obrador en las Mañaneras, no se cansaba de decirlo, ¿no? La cultura en México es lo que ha salvado este país, es su cultura y su historia, y el ser vanguardia en muchas cosas, ¿no? La Revolución Mexicana en general lo fue así, fue realmente un suceso muy importante, ¿no es cierto? Sin duda, y este papel de México como precursor de las luchas de la mayoría, de la humanidad por mejores causas, por mejores condiciones de vida, por más libertades y por más derechos, pues es algo que nos viene desde los tiempos más antiguos, ¿no? La independencia de México, por ejemplo, es la que tiene una propuesta, salvo los haitianos, que nos ganaron, y fue mucho más, pero los aplastaron, pero el programa no solamente de independencia política y de construcción de nuevas instituciones, sino de transformar la realidad social más avanzado, es el que se hace en México, con la primera insurgencia, con las ideas, más con las propuestas de Hidalgo y de Morelos, los sentimientos de la nación, la construcción de Apatzingán. Bueno, la abolición de la esclavitud, la abolición del régimen de casta, ¿no? Sí, los sentimientos de la nación, es impresionante ese documento. No hay ninguna otra revolución programática, ideológicamente, que tenga una propuesta más radical y más completa que la que surge de la primera insurgencia mexicana, y que después es más o menos retomada cuando se constituye la primera república, que estamos cumpliendo los 200 años de esa república. Igualmente, la reforma es la más avanzada por un siglo en América Latina. Esa guerra civil de 58 a 61 que tuvimos aquí, en donde desaparece el Estado confesional, y se crea un Estado laico, y se le expropian los bienes a la principal terrateniente de la sociedad, que era la iglesia, y establecer la libertad de creencias, y una serie de garantías y derechos muy avanzados. También el caso de la reforma mexicana es único en América Latina. Y la revolución mexicana, ¿qué decir de eso? Es la primera revolución social del siglo XX. La que lleva a nivel de ley los derechos sociales. Como derechos colectivos. Así es. Sí, con una constitución de avanzada para la época, creo que eso es un importante, pero quienes están detrás son estas figuras que se vieron empapados de las ideas del socialismo. Es que como cuando se diluye un poco en la narrativa, que figuras como, no sé, pienso en Francisco Mújica, eran hombres que leían a los Magón. Hay una trayectoria intelectual de ideas que deviene de estas posiciones mucho más radicales, y que están pensando no abolir el Estado, ¿no?, en su fase como anarquista, sino más bien transformar desde el Estado a la sociedad, ¿no?, para, digamos, para el bien común. Y otra cosa en mis experiencias de investigación respecto a la revolución, primero, pues, fuimos la primera revolución del siglo XX, la primera revolución social, y los ojos estaban puestos en México. Sí, claro. Y en mis intereses de investigación sobre los socialismos en Estados Unidos, los socialistas estaban volcadísimos hacia la revolución, porque decían, la tenemos aquí, ¿no?, pasando la prostina. Y muchos estaban ligados. Sí. Totalmente. John Reed, Kenneth Turner. No, el propio dirigente del Partido Socialista, Eugene Deeds, estaba como muy, muy, muy vinculado al apoyo al Partido Liberal Mexicano. Luego hay rupturas, como en cualquier movimiento, pero me parece que estos actos de solidaridad transnacional e internacionalista, en sus lógicas desde el socialismo, son muy importantes, ¿no? Creo que el vínculo incluso que va a hacer Ricardo Flores Magón con anarquistas del mundo, pues también te habla de que los ojos del mundo están puestos en la revolución. Claro, luego vendrá octubre en Rusia y pues obviamente también la mirada se vuelca hacia allá. El propio John Reed, después de estar con Villa, pues ahí se va. Lleva la atención de todos hasta de John Reed. Y allá lo perdemos, ¿no? Sí. O sea, creo que eso me parece que situar globalmente la revolución mexicana es muy importante, porque ese nacionalismo que se construyó a modo, ¿no? Le quitó esa globalidad a la revolución mexicana. Y esa radicalidad. Totalmente. Y todos estos movimientos de avanzada se han encontrado, obviamente, con grandes resistencias. Obviamente conservadoras de la derecha, pues, ¿no? Tanto la independencia como la reforma, como la revolución, como lo que está sucediendo ahora con la Cuarta Transformation. Entonces, ha habido esto, ¿no? Y ha logrado, desgraciadamente, retrocesos, ¿no? Sí. Estas grandes transformaciones, la independencia, la reforma, la revolución, los cambios que están ocurriendo, enfrentan resistencias brutales por parte de las oligarquías, de los poderes fácticos, de, en este caso, los medios de comunicación. Un sector que es muy conservador, que no está de acuerdo con una transformación de estas dimensiones y que sigue defendiendo sus privilegios desde sus cotas de poder. Y sí, la propuesta de Hidalgo y de Morelos es aplastada. Son detenidos, son ejecutados. Esa radicalidad no queda plasmada completamente en el México independiente, aunque sí se conservan muchos de sus avances. Pero incluso estos avances logran ser detenidos y revertidos por la dictadura de Santana. Sí, claro. Desde antes, con Iturbide, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero esta radicalidad no muere del todo nunca. Nunca. Exacto. Porque tú revisas, por ejemplo, lo que fue el discurso de toma de posesión de Vicente Guerrero y tú dices, híjole, ¿cuándo fue escrito esto? Es muy impresionante. Te habla de una república fundada en el trabajo. Eso ya es... Imagínate, estás hablando de la década de 1820. Sí, sí, sí. Y, bueno, la independencia logró abolir la esclavitud. Una sociedad dividida en castas, se acabó con la Inquisición, se acabó con, digamos, una sociedad muy estratificada, muy racista, muy excluyente, por lo menos en el papel, en la legalidad. En el papel. Eso ya no existía. Hacer realidad eso cuesta mucho más trabajo. Lo sigue costando. Pero lo mismo podemos decir de la reforma. Muchas de las grandes conquistas de la reforma fueron detenidas y revertidas durante el porfiriato y tuvo que venir la revolución mexicana para poner las cosas otra vez en su lugar y satisfacer las demandas más urgentes de los campesinos, de los indígenas, de los trabajadores, de los sectores populares. Y de todas maneras... Y también llega una reacción. Y, bueno, la pesadilla neoliberal, hecha atrás buena parte de esas conquistas, acaba con el estado de bienestar. ¿Y ahí la decisión de Lázaro Cárdenas es importante? ¿Qué tan importante es? Es fundamental. Yo creo que el cardenismo es la culminación de la Revolución Mexicana. Muchas cosas que se plantearon en... ¿1906? Ajá. Y hasta 1917 tardaron 20 años en hacerse realidad. El artículo 27, la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales, minería y petróleo, fue detenida por los terratenientes y por las empresas mineras y petrólegras 20 años. Y la Suprema Corte. Y por la Suprema Corte que les consiguió los amparos. Y hasta que llegó el cardenismo... ¿No es una piña desde entonces? Ya se ve grandecita. El cardenismo, con el apoyo popular tan masivo que tuvo, pudo revertir esas resistencias y hacer realidad el artículo 27. Al igual que el artículo 123. Y realmente el proyecto cardenista es el que le da solidez y estabilidad al Estado benefactor. Así es. Que duró todavía sus buenos años. Y que sin embargo fue detenido y fue revertido durante la larga noche de la pesadilla neoliberal. Y ahora lo que estamos viendo es un renacimiento de las luchas, de las demandas, de las aspiraciones que han conseguido ganar las elecciones abrumadoramente en los dos últimos periodos electorales. Y pues estamos viendo como también las oligarquías, los poderes fácticos, la mayoría de los medios de comunicación, todos los sectores privilegiados, pues están ofreciendo una resistencia tenaz, sistemática, cotidiana. Y bueno, siguen conservando mucho poder todavía. Es que eso es parte de los procesos revolucionarios. Dice Enzo Traverso que sin contrarrevolución no hay revolución. Y me parece que... Exacto, porque al final de cuentas en el momento de la revolución hubo acciones, movimientos contrarrevolucionarios. Lo que le pasa a Felipe Carrillo Puerto en el marco de una rebelión de la Huartista, ahí se sientan las oligarquías yucatecas para dar el golpe atroz a Felipe Carrillo Puerto y a su... Asesinar a la criminalidad. Totalmente. Y a su política socialista. O sea, es como cortar de tajos, de cabeza todo para, digamos, volver al estado de las cosas como estaban, ¿no? Además, pensando Yucatán como uno de... Con una historia cultural, política, social de mucha desigualdad. Sí, claro, hombre. De mucha discriminación, ¿no? O sea, creo que incluso la famosa Guerra de Crastas está atravesada por todo esto, ¿no? Y por otro lado, creo que es muy importante cuando hablaban ahorita de Cárdenas, es que por qué es tan importante el apoyo popular, ¿no? Para que justamente ciertas posturas o una política de transformación, pues, pueda llevarse a cabo, porque la contrarrevolución ahí está, ¿no? O sea, los actores de élite, de las oligarquías, están más que puestos, ¿no? Y porque tienen los recursos. Y tienen los medios para justamente... Y las alianzas internacionales. Ahí está. Ahora, fíjate, es muy chistoso, porque yo sí creo que México es el país que más revoluciones tiene en su historia. La revolución de independencia, la revolución de... la revolución liberal de la reforma, la revolución mexicana, la cuarta transformación. Pero fíjate, también es el país que más contrarrevoluciones permanentes ha tenido. Sí, las contrarrevoluciones han durado mucho, muchos años. Tú hablabas hace un momento de Mújica, y Mújica pudo haber sido presidente de México. Dice Ana Rivera, cargó el presidente que no tuvimos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Creo que era una figura fundamental dentro del cardenismo, Mújica, ¿no? Pero me parece también que era una figura autónoma como actor político, y que eso de alguna manera, pues, lo llevaba... Nos lleva como a pensar en su propia trayectoria, ¿no? Es una figura como muy disruptiva también, que quería ser sacerdote y luego apoyaba a los magones, o sea, me parece que... Fue a la URSS. Exacto, o sea, me parece que... Bueno, no sé, no podemos hacer historia contrafactual y pensar en el futuro, o lo que pudo haber sido, pero me parece que... Pues ahí sí Cárdenas como que... Yo creo que... Buscó la estabilidad del Estado, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasó. Sí, pues eso es lo... En el debate... Sí, pero lo cierto es que Ávila Camacho tampoco era en un principio un candidato de la derecha, ¿eh? Ah, claro, sí. Ellos tenían su candidato, ellos tenían a Juan André Gualmaz. Sí, 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 totalmente. Sí. Pero entonces, sí es México... ¿Es México un país conservador? Muchos... Yo recuerdo desde hace muchos años escuchar eso, que se decía, es que México es muy conservador. Realmente la sociedad es una sociedad conservadora. Yo creo que eso ha cambiado, incluso no estoy tan seguro de que siempre lo haya sido. Pero ustedes, que se llevan muy bien con la historia, ¿cómo han visto en general la sociedad en México? ¿Cómo ha sido? Mira, yo creo... O no sé, obviamente... Desde una mirada de larga duración, si nos ponemos a ver los últimos 500 años, 550 años de la historia de lo que hoy es México, yo creo que lo que tú adviertes es una resistencia popular y una lucha social permanente que va avanzando, que va avanzando, que de repente es detenida y es echada un poquito para atrás, pero que se repone, se recupera y logra avanzar todavía más. Yo creo que eso la mayoría de los países latinoamericanos no lo tienen. La historia de México es una historia... Sí, quizá los franceses también han tenido un montón de... Pero algo como la reforma... A ver, no lo tuvieron. Los franceses tienen una revolución menos que los mexicanos. Si haces las cuentas, vas a ver que tienen una menos. Lo hablé un día con Mélenchon y le hacía las cuentas y dices, no, si tenemos una menos. Pero sí, amigos de Latinoamérica nos dicen, nosotros nunca tuvimos una reforma. Nunca, 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 nunca. Ni una revolución mexicana. Y una revolución que haya entregado la tierra a los campesinos como pasó aquí en México tampoco. Que hace la diferencia tremenda. Cuba después nos gana, pero ahí no había habido antes, había habido luchas de liberación colonial, ¿no? Pero revoluciones sociales como las mexicanas yo creo que sí es casi un caso único. Y esta separación Estado-Iglesia tan clara, tampoco la hay en otros países. En otros países. Y es que además la separación Estado-Iglesia como también marcó la pauta para también la lucha de otros sectores, ¿no? Pienso en las mujeres, ¿no? Por así. Creo que ese es un elemento muy importante en donde las mujeres hasta luchaban por el divorcio, por administrar sus bienes, ¿no? O sea, podemos hacer una lista de lo que no tenían las mujeres o lo que no teníamos las mujeres históricamente. Y creo que la gran lucha de la segunda mitad del siglo XX hasta lo que vamos a la fecha es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y lo seguimos viendo. Podemos decir, sí, puede haber sectores de la sociedad muy conservadores, porque los hay, ¿no? En donde dicen, en donde de alguna manera están como más anclados a estas luchas pro vida, que de vida que tienen. En fin, podemos cuestionarlo mucho, pero al final, digamos, es parte de una lucha de las mujeres histórica, ¿no? El deseo por despenalizar el aborto, etcétera. Lo vimos en Chiapas, lo vimos en San Luis Potosí. Las discusiones que se están teniendo en la Ciudad de México creo que, pues, marcan, ¿no? También es una especie de termómetro, ¿no? Así es. De cómo medir esta cosa de qué tan conservadora es la sociedad mexicana. Es que, además, México es un país enorme. Son muchos. Fíjate, además... Con una historia compleja. Una historia compleja, pues, sí. Hace 30 años, quizá, a quien propusiera o que se atreviera a decir que la izquierda va a ganar las elecciones en nuestro país, en los 80, todavía en los 90. Sí, nadie le creía. Era imposible. Y ve todo lo que hemos avanzado. Que hace 20 años alguien le dijera, ¿va a llegar una mujer a la presidencia de México? No, México es un país machista, jamás lo van a permitir. Bueno, ¿cómo estamos ahorita? No está preparado. Y ve Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos todavía no puede tener una mujer presidenta. Es una cosa así que no puedes creerlo. ¿Y con quién han perdido las dos candidatas? Sí, hombre. Es lo más vergonzoso que puede haber, ¿no? Ahí sí que los sectores conservadores en Estados Unidos son tan poderosos, con tantos recursos, que ven, no se ha podido. Y además una mujer afroamericana, ¿no? Y no puede. Porque ahí él lo atraviesa, por un lado, la misoginia, el machismo y el racismo. Sí, claro. O sea, porque ella representa, es una mujer de color, ¿no? O sea, ese es un... Pero Hillary no lo era, y tampoco... Pero fíjate, es chistoso, porque yo sí creo que hay un sector muy conservador, hay sectores muy conservadores dentro de la sociedad mexicana, pero lo que sí tenemos aquí, que no tienen en muchos o en muchas otras naciones, es que sí tenemos una historia de tradición, de luchas, que va muy a fondo, ¿no? Que está muy arraigada en vastos sectores de la población. Y eso es lo que es la novedad, eso es la extrañeza, es lo raro. Eso es lo que marca la diferencia. Y también el sistema electoral que tiene Estados Unidos, pues no es muy democrático, que digamos. Es como muy de élites todavía. Ni moderno. Exactamente. Pero bueno, yo voto por otro corte comercial, porque vamos a ver al trovador. Y tú como los ministros, ¿no? Yo voto, es el único voto, y yo voto por el único que cuenta. El terreno. Y además al trovador. Al trovador. Bueno. Voy a cantar un corrido de esos que son de verdad. De una lucha en tribunales, que vino a simbrar la paz. En el 5 de noviembre, ocho ministros culeros quisieron tumbar las leyes con argumentos groseros. Quisieron poner candados a lo constitucional, pa' que el poder de unos cuantos no se fuera a desplomar. El ministro Carranca disparó su gran proyecto. La reforma judicial no sirve y yo soy perfecto. La ministra Norma Piña, a todos en formación, los lanzó para el combate de no soltar la pensión. Tenían listos ocho votos, ya habían hecho su recuento, cuando en plena votación, Dayan dijo, yo no le entro. Al quedarse desprovistos, la piña con sus compinches. Quisieron verse muy listos, con una jugada pinche. No son ocho sino seis, así dijo Piña Norma, los sufragios necesarios para tumbar la reforma. Todos viendo bien puntual, a la corte esa mañana, por el canal judicial, a ser tamaña chicana. Esa piña ya es tebache. Al mirar ese dislate, Lenia Batres dijo guau, otros jueces se rajaron y la enmienda dijo chao. Ocho jueces muy audaces con lenguaje muy mamey y argumentos muy tramposos quisieron tumbar la ley. La batalla de la corte mostró a toda la nación. La reforma es necesaria para acabar la corrupción. Y seguimos aquí en Chamuco TV hablando sobre la revolución mexicana con dos grandes historiadores, Margarita Vásquez y Felipe Ávila. A lo largo de la historia ha habido toda una serie de interpretaciones sobre la revolución mexicana. Pero no les grites, no les grites. Y lo que hemos visto es cómo hay periodos en los que se revalora la revolución mexicana y periodos en los cuales abundan las críticas en contra de la revolución mexicana. Hubo un periodo largo en el cual se planteó incluso que la revolución mexicana había sido un llamado inútil a la sangre y todo eso. ¿Fue así o fue realmente la revolución mexicana el producto de un gran debate social, un gran debate de ideas que permitió construir un nuevo proyecto de sociedad? Es que hay que entender que las revoluciones son atravesadas por muchas cosas. Por un lado es las ideas, son ideas que buscan cambiar un estado de cosas que incomodan, que molestan, que no están bien. Y la otra tiene que ver es que en el caso de México, pues sí, hay guerra, hay violencia, hay pérdidas humanas y eso tampoco lo podemos negar. En todas las revoluciones. Exacto, es lo que quiero decir, las revoluciones tienen ese contenido en donde por un lado sin las ideas no se movilizan las personas. O sea, primero tuvo que haber todo un trabajo de sensibilización, de conocimiento mutuo, de reconocer explotación, desigualdad, arrebato de tierras. En fin, todo lo que está contenido también en el discurso revolucionario. Y por el otro, el asunto de la violencia, pues sí. Sí. O sea, hay un derramamiento de sangre, pero creo que al final de cuentas es parte de nuestra historia, ¿no? Obviamente no estamos promoviendo la violencia, ¿verdad? Pero creo que hay que entenderla en su justa medida y en el contexto histórico que ocurrió. De hecho, yo sí creo que actualmente estamos viviendo una revolución y no es una revolución cruenta. Pero yo creo que podemos tener esta revolución no violenta porque tenemos la experiencia de varias revoluciones tú. Sí, sin duda. Porque, mira, la revolución mexicana fue una gran revolución social triunfadora que acabó con un estado oligárquico, acabó con su ejército, acabó con una constitución liberal individualista y creó una constitución social. le dio a la nación la soberanía sobre sus recursos naturales, le entregó más de la mitad de la superficie de nuestro país a las y los campesinos, con una legislación laboral avanzadísima, con una educación universal para todas y todos que nacieran en México, que tenían garantizado desde el preescolar hasta la universidad en escuelas públicas. En fin, una revolución con grandes conquistas, con grandes avances, que sin embargo fue detenida. Pero desde los cuarentas apareció un artículo muy importante de Daniel Cosío Villegas que ha muerto la revolución mexicana desde los cuarentas. Porque sí había un viraje hacia la derecha en los cuarentas y mucho más en los cincuentas y qué decir en los sesentas. Y sin embargo el discurso seguía siendo ideológico como anclado en el origen social de la revolución. El priismo, el priato, todos estos decenios en que gobernó un partido hegemónico de Estado, construyeron una mitología en donde su práctica evidentemente no se correspondía con los orígenes de la revolución. Y sin embargo ellos seguían diciendo que eran gobiernos revolucionarios. Había una esquizofrenia. Institucionalizaron revolución, de hecho es el mismo nombre del partido, era claro, Partido de la Revolución Institucional. El régimen absorbió la institución y la volvió, perdón, la revolución y la volvió una institución. Y a partir de eso que señalas hubo una corriente historiográfica muy importante en los ochentas, todavía en los noventas, que decía, ah, si la revolución creó al pri, entonces la revolución estaba mal desde el principio. Como si fuera una relación bíblica de causa y efecto. O sea, una revolución no puede crear un engendro como el PRI, decía, ¿no? Entonces no se justifica y tantos muertos y tanta violencia y tanta destrucción para acabar en el PRI, no me jodan, ¿no? Pues sí, pero es una lectura absurda. Muy simplista. Exactamente. Pero hay muchos intelectuales que siguen sosteniendo eso todavía hoy día. Pero una versión de esta, digamos, de esta visión es aquella que incluía, por ejemplo, al porfiriato dentro de las raíces de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las biografías del poder de Krause, tú revisas, están Villa, Zapata, pero empiezan con Porfirio Díaz. Sí, perdón. No, ver todavía en los salones de clases del ITAM un póster de Porfirio Díaz que dice, Make México Great Again. Eso me parece un sinsentido, que en una universidad, los chavos, las chavas están, tengan ese tipo de afiches. Esa figura es interesante. Es un poco como la independencia, ¿no? Cuando la reacción trata de rescatar la imagen de Agustín de Iturbide, en la Revolución se quiere rescatar la imagen de Porfirio Díaz. Es que todos los movimientos sociales o políticos tienen sus figuras. Claro. Definitivamente, ¿no? Recuerdo mucho cuando preparábamos un programa sobre el 68 y leía cómo para los estudiantes del 68 y sus movilizaciones, ellos son los que recuperan a Zapata, a Villa, a un lado, no sé, de Fidel Castro, el Che Guevara, etcétera, ¿no? Pero me parece que primero hay que decir que obviamente la reacción también tiene sus figuras. Las contrarrevoluciones también tienen sus figuras y una figura funcional puede ser Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero, ojo, Porfirio Díaz tuvo una parte de su vida que fue en la que fue un revolucionario vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero además... Pero no es esa la parte que... No, porque es esta parte donde incluso se desdibuja sus orígenes indígenas, por ejemplo. Exacto. O esta parte donde de alguna manera sobresale o resalta más a un Porfirio Díaz como una figura de élite, ¿no? Con maneras prácticas afrancesadas, etcétera. Y un hombre que transformó, ¿no? México. A nivel industrial, modernizó, etcétera, etcétera. Y que creo que de alguna manera pues les es funcional, ¿no? Bueno, hay habido hasta movimientos para repatriar los restos de Porfirio Díaz, ¿no? Claro, Porfirio Díaz modernizó a México y luego llegó la bola, una bola de bárbaros, ¿no? Ajá, sí. Echalotó a perder. Exacto. También que estábamos... Porque además hay historiadores que manejan esto. Bueno, sigue habiendo historiadores que tienen esa visión y que la siguen difundiendo dentro de sus espacios, que antes eran casi controlados únicamente por ellos y que poco a poco han ido perdiendo espacios, credibilidad, seguidores y sus mismos patrones los han ido haciendo a un lado. Claro. Sí, en esto del Porfiriato incluso hay disputas de interpretación, ¿no? Hay una que yo cuento en mi libro, en la biografía de Ethel Doffy Turner, en donde se traduce por primera vez México Bárbaro, de John Kenneth Turner. Y entonces Daniel Cosío Villegas dice, no, John Kenneth Turner no existió. O sea, está muy mal escrito ese libro, está escrito... No tuvo ninguna influencia. Era un mexicano que mal sabía escribir inglés, ¿no? Una cosa así. Entonces vienen ciertas figuras como la propia Ethel Doffy Turner, su hija, Nicolás Tebernal, y otras figuras del mundo historiográfico, por así decirlo, Chávez Orozco, ¿no? A defender a la figura de John Kenneth Turner. Mira, aquí está, sí existió, ya murió, pero aquí está. Y además a defender la interpretación que hizo John Kenneth Turner de lo que vio, ¿no? En México Bárbaro. En Valle Nacional, en Oaxaca y justo en Yucatán, hablando de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Entonces creo que justamente las disputas siempre han estado ahí, claro, se consolidó un discurso muy hegemónico en donde pareciera que la revolución más bien fue eso, la bola viniendo a destruir los avances de la modernización. Sí, esos salvajes que venían del norte, ¿no? Sí, está llegado el Zapata y venía los zapatistas en Zambor. Imagínense, la Ciudad de México. Que unos lo veían como, wow, y otros, ah, cómo es posible, ¿no? Que hayan hecho eso. Y sin embargo yo creo que ese es de los episodios más importantes, más memorables, más significativos. De la revolución. Porque es una revolución popular avanzando que logra conquistar la capital de la república y poner en Palacio Nacional a su gobierno y desfilar triunfalmente casi 100 mil hombres campesinos en su mayoría hombres y mujeres armados en la orgullosa capital que venía desde la Nueva España y que se conserva en el 19 y en el 20 con todos los señoritos, como les decía Soto y Gama, a los lagartijos de la calle de Plateros, ¿no? Que estaban escandalizados y que no daban crédito a lo que estaban viendo, ¿no? Los tarahumaras, los yaquis. Los yaquis. Los ejes. Ah, pues tú que eres sonorense, Magalí. La impresión que causan los yaquis al desfilar en la ciudad. Y hay muchos reportajes, historias de periodistas que justamente describen, ¿no? Esa llegada de los revolucionarios, de los yaquis, de los indígenas, de los campesinos. Esos bárbaros, ¿no? Pero no es muy distinto al escándalo que se hizo en el siglo XIX cuando llegan los pintados de Juan Álvarez a la ciudad, ¿no? Ahora, es curioso porque lo que estamos viendo, ¿no? Es que mucha gente dice, no, es que la revolución implica un gasto social enorme, mucho derramamiento, ¿y para qué? Yo creo que lo que se avanzó en México con la guerra de independencia, con las guerras de reforma, con la revolución mexicana, fue enorme. Es decir, si tú revisas la historia con cosas tan simples como esta, el divorcio en México, ¿cuándo se establece? Se establece en el siglo XIX. ¿Cuándo se establece en Colombia? Se establece a finales del siglo XX. Es decir, eso, imagínate estar casado con una persona que no quieres durante más de 150 años porque no cambian las leyes, es una barbaridad. Y la otra cosa es que... Es que nos dio un país. Exacto. Y eso te explica, por ejemplo, estos procesos sí te explican, entre otras cosas, que en México no haya fructificado jamás el fascismo, por ejemplo. Si hubo, pues, de que hubo simpatizantes, los hubo. Sí, sí, sí. De que hubo proyectos contrarrevolucionarios, los hubo. Pero... Los hay. Los hay. Los hubo y los hay, pero nunca llegaron a fructificar. ¿Ustedes sí creen que sea por eso, en parte? Yo creo que en parte sí, porque esta tradición de lucha y de resistencia del México que hoy tenemos es impresionante. Y a veces no dimensionamos los cambios que se han producido con esa lucha, con esa violencia, con esa pérdida de vidas humanas que tuvieron que ocurrir, pero que si no se hubiera dado, no tendríamos lo que hoy tenemos. La esclavitud no se hubiera podido abolir sin las guerras de independencia. La separación iglesia-estado tampoco sin las guerras de reforma. Sin la revolución había jornadas de trabajo de 12, 14 horas diarias, los 365 días del año, porque no tenían un solo día de descanso a la semana en condiciones insalubres. Los peones acasillados, la deuda que se heredaba, las condiciones de ser... Que era una suerte de esclavitud. Era una esclavitud en los hechos en Valle Nacional, en los campos enequeneros de Yucatán. O sea, a Felipe Carrillo Puerto le tocó ver, y dicen que hasta le tocó sufrir, que lo azotaran. Esas eran prácticas cotidianas en el México de entonces, y la gente ya no estuvo dispuesta a soportar eso, y por eso se lanzó a la bola. Y esa bola fue la que logró cambiar las cosas. Por eso tenemos educación, tenemos derechos laborales, tenemos conquistas agrarias, tenemos un montón de avances, las mujeres no se digan. Y es que, ¿sabes? Es que hay que pensar... Yo siempre me imagino a la bola, ¿no? Nací en Sonora, en una zona desértica, hay que pensar los chamizos, ¿no? Sí, claro. Entonces, que se van llevando lo que van tocando, y al final a la bola se incorporaron todas y todos, por diferentes intereses, ¿no? Las mujeres vieron en la revolución esa puerta que se abrió y que no se va a volver a cerrar, para que iniciaran su propia revolución cuando triunfa la revolución. O sea, no es que las mujeres hayan dicho, ya, compañeros, ya les ayudamos en la revolución, ya triunfamos, ya se fue por mil días. No, ahora sí, viene lo nuestro, ¿no? Nuestras condiciones de trabajo, el salario igualitario, el voto, el derecho a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que me parece como muy importante señalar acá es que no son concesiones. Los derechos que tenemos en nuestro país es producto de una lucha histórica del pueblo, o sea, de las movilizaciones sociales, sean enormes, de procesos de gran relevancia, como los que hemos estado hablando acá, hasta movilizaciones muy puntuales, las de las mujeres, las de los indígenas, las de los ambientalistas, en fin, hay una infinidad de... Y como bien dice Felipe, es algo que tiene que ser constante todo el tiempo, porque si te detienes un momento, otra vez viene el retroceso. Pues es que como se dice en el argot del feminismo, los derechos se ganan, pero se siguen defendiendo, porque en un dos por tres... Entonces ustedes sí dirían que la movilización es la única garantía de la transformación. Sí. La historia nos dice. La concientización. La historia nos dice. La politización, la movilización. Ser una sociedad viva, activa todo el tiempo. Sí, sí. Sí, yo creo que en nuestros tiempos hay varios elementos que creo que estamos sintiendo, sentipensando, por así decirlo, para ponernos muy feministas de coloniales. Pero me parece que hay, por un lado, hay una politización, y es buena la politización. Claro, hombre. Porque eso también está en la base del pensamiento crítico. Ojalá y llegue un día Claudia X. González. La politización. Pero creo que eso es un elemento muy importante. O sea, ustedes entraron a YouTube a ver la sesión de la Suprema Corte de Justicia. Todos sí. Mucha gente estaba atenta. Así es. Y qué bueno. Independientemente de si se está de acuerdo o no, más allá de eso, la gente quiere enterarse directamente. ¿Por qué es importante la mañanera? Por eso. O sea, pues, de decir, ah, es que dura mucho. No, no, ya no dura mucho. Sino más bien la gente quiere saber qué está pasando en el país desde la voz directa de quien está administrando el Estado. Hay que involucrarse. Así es. Y creo que la sociedad mexicana está más involucrada, ¿no? Ya no es como de, ay, bien las noticias esto, ¿no? Fíjate qué pasó, ¿no? Las comidas familiares, ¿no? Ahora se discute sobre las políticas públicas. Y creo que ese es un gran logro que hemos tenido como sociedad a través de, justamente, estas administraciones, ¿no? Creo que la politización, el pensamiento crítico, el que cuestionemos es fundamental, ¿no? Y por eso esta reacción que ha tratado de enfrentarse, pues, a lo que está sucediendo, tú decías al principio, ¿no?, con los medios de comunicación, con los poderes fácticos, ha sido infructuosa. En buena medida ha sido infructuosa y no han podido, no han podido con la concientización y la politización de la mayoría de la gente. Porque van contra el rumbo de la historia, contra la rueda de la historia, porque no la pueden detener. Pues sí. Pero lo que nosotros no podemos detener es... Es el término del programa, ya llegó la guillotina y ya nos vamos, mi querido Felipe Ávila. Muchas gracias. Muchas gracias. Padrísimo. Padrísimo programa. Ya lo saben, señores y señores, la revolución sigue. Cuídense mucho, nos vamos a la próxima, ya lo saben, cuídense. Bye. Chao, chao. Chao. Chao.